Buenas tardes, aquí estamos nosotros, este es el barrio La Isla Grande, nuestra preocupación fue de aquí, de los vecinos que estaban reunidos, yo me vine y como soy de una de la mesa directiva y vine a preguntar qué pasaba, ya me habían hecho saber que estaban entrando volquetas, así que bueno, ya vine yo de ver a las mamás acá y los niños que utilizan este pedazo como canchita. Sabemos que esta es una avenida de nuestro barrio, de nosotros, pero como ustedes pueden ver, todo es monte y todo este lugar utilizan, porque yo también tengo cuatro niñas que también vienen ellas aquí a practicar el deporte, parece que no tenemos autoridad, quien se acuerde de nuestros niños de La Isla Grande, hay una cancha grande, pero eso siempre lo mezquinan, así que los niños se han preparado esta cancha en la avenida aquí de nuestro barrio, para todas las tardes hacer sus deportes, y justamente ya bueno, ha venido un señor, no le sé su nombre, no, y ya, dice que los vecinos le dijeron que no utilice este pedazo para pasar con su volqueta por aquí, porque lo iba a arruinar, pero no ha hecho caso, y hay calles por donde hayan entrado, bueno, ya yo vine, hablé también con el dueño, y él dijo que había ido a la alcaldía y le habían dicho que esto era una avenida, así que ellos podían utilizar, pero yo creo que nosotros, como los niños más que todo, merecen respeto, y las mamás también de acá, nosotros merecemos, no, si es avenida, pero si lo mantienen limpio, no, debían atropellarlo, así, y como ustedes lo han visto, no, mire, está arruinado, pero el dueño señor vino, y él me dijo, dice que lo va a dejar bonito, lo va a rellenar, a ver, ojalá, pues veremos, no, que, que se cumpla, que no lo vayan a dejar así, todo feo como está. Bueno, pues tomando en cuenta que también, este, seguramente faltan áreas verdes para esparcimiento de los niños, ¿ustedes no han ubicado algún otro lugar donde puedan hacer deporte los niños, cerca de acá? No, no, hay, ya casi, ya nosotros aquí en la isla grande no tenemos ya áreas verdes para, había más abajo acá, pero el río se lo ha llevado, y hemos buscado otro lado, pero también están loteados, hay casas donde se podía, ¿no?, hacer una pequeña cancha, así que, pero todos tienen casas, están loteados, así que no tenemos dónde, y como este lugar es la avenida más ancha y más grande que hay, que ya también hemos pedido en una reunión, han quedado de venir a meter maquinaria para limpiar este pedazo, pero hasta ahorita no lo hacen, fueras promesas, nomás, y no la cumplen. ¿Van jugar aquí en la tarde? Sí, vienen todas las tardes, están jugando ellos, ahorita no se han aparecido por este motivo, miren que están arruinando nuestra calle, ¿no?, pero aquí practican los niños, les digo, todas las tardes, ustedes vienen y les digo, están jugando, hay hasta jóvenes, hasta adultos, hay veces estamos aquí, les digo, jugando pelota, ¿no?, y eso es lo que hacemos todas las tardes, aquí nosotros, en este barrio, pero soy de aquí, de este barrio, no, pero no soy nada de mesa directiva, pero estoy aquí, digamos, estoy como, como me gusta el deporte igual, así que yo estoy aquí también para ver, ¿no?, sobre esta avenida, ¿no?, es avenida, pero ellos tienen una calle más allá, ellos deberían de, de por ahí, ¿no?, no, de arruinándolo mucho, digamos, pero como dice el señor, que lo van a componer, ojalá no, ojalá que sea así, ojalá que nos lo compongan para que así sigamos practicando, ¿no?, los niños, al menos, tenemos hartos niños que juegan, les digo, ustedes, ahorita no han venido por motivos que, que habrá pasado, están arruinados por eso, han venido, si ya ellos estaban, ya, listos aquí para empezar a jugar, pero, no, si, se han ido, ya.